Voy a presentarles a un ilustre caballero Es un personaje muy querido en corralero Su mirada es firme, su cuerpo complicadito Se aliza el cabello, trae sombrero de piquitos Todas las mujeres al verlo le tiran flores Trae su cuatrimoto para ver a sus amores Es el gran maestro de calculla y catricito También de salinas, de los versos chichilitos Mi gran maestro, hombre de palabra Eres esa leña, la que no se raja Mi gran maestro, tú cuentas conmigo Como te recuerdo, acá tienes un amigo Eres rey del verso, eres una institución Tu filosofía te nace del corazón Y de tu estatura no tengas preocupación Porque en ese ramo sigues siendo el profesor No puedes llegar a un velorio, a un evento Porque a los muchachos te hacen rueda Gran maestro Lleva vida fresca, ya no le calienta el sol Critican su vida, porque ahora es tonzado Mi gran maestro, hombre de palabra Eres esa leña, la que no se raja Mi gran maestro, tú cuentas conmigo Como te recuerdo, acá tienes un amigo ¡Azúcar! ¡Oye! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Ven nomás! ¡Nos vemos!